¡Suscríbete! Dice que el amor es como una flechita Que se mete el alma y queda cosquillita Dice que el amor es como una flechita Que se mete el alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme el alma de la muchachita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme el alma de la muchachita Y cómo suena compadre, cómo suena ¡Suscríbete! ¡Saborcillo! ¡Eh! 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 ¡Cómo te salga, compadre! ¡Cómo te salga! Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita ¡Oh! ¡Y qué tremenda la flechita, compadre! ¡Qué tremenda la flechita! Y nos pasamos de sabor, compadre ¡Otra vez! Dice que el amor es como una flechita Que se mete el alma y queda cosquillita Dice que el amor es como una flechita Que se mete el alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme el alma de la muchachita Yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme el alma de la muchachita Y échale, compadre Y échale, compadre, échale, compadre Como te salga, como te salga el pasito Para que se quite el frío, compadre Y cómo se quita Bailando Bien, échale, compadre, compadre Y quedó